Hola, soy Marta Pizzo y les doy la bienvenida a Canción Argentina, radio y TV. Como les dije hace un tiempo, tangos vengo escuchando desde que tengo memoria. Sonaban en la radio de mi viejo, en el huincofón, y aunque no me lo crean, horario central en la tele. Les agradezco que sean parte y renuevo el convite a dedicar un tiempo de sus vidas a disfrutar del 2x4. Esta temporada con la novedad de incluir a los muchachos en el abrazo semanal. Sí, con gran gusto ampliamos los horizontes, que acá el género que nos convoca es el musical, los tangos. Yo los elegí, por eso digo que son tangos a la pizzo. Hoy es 8 de septiembre de 2022, jueves. Nuestro programa el número 69. Y les propongo comenzar con un tango cuya música pertenece al maestro Raúl Garelo y letra de Rubén Garelo. Acompañada por la orquesta de Raúl Garelo, la voz de Patricia Bell y el tango Soñar por la Ciudad. Tener la libertad de caminar por la ciudad. Buscándole a la ciudad. Buscándole a la risa otras risas para amar, cambiando mil monedas por un trago de amistad. Dejando transcurrir la soledad en algún bar, sentir aquel afán de descubrir otra verdad. Oyéndole a las calles sus secretos confesar. Andando a la deriva simplemente por andar, queriendo sorprender la realidad. Temblar con el misterio que se oculta en el Gotán. Volver a descubrir la vida, vagar la madrugada sin apuro por llegar. Soñar por la ciudad dormida, dejar los miedos, atrapar las fantasías. Desnudar la primavera de nuestros días. Gritar todos los sueños que quisimos despertar, perdiéndonos por la ciudad. Volver a recorrer aquella vez, aquel ayer. Prestándole a los ojos otros ojos para ver. Buscando por las calles el recuerdo de una voz. Silbando sin querer la intimidad de una canción. Vivir la intensidad que nos promete un nuevo sol. Confiándole al silencio nuestras dudas, nuestra fe. Cantando con el viento la aventura de querer. Sintiendo renacer la realidad. Temblar con el misterio que se oculta en el Gotán. Volver a descubrir la vida, vagar la madrugada sin apuro por llegar. Soñar por la ciudad dormida, dejar los miedos, atrapar las fantasías. Desnudar la primavera de nuestros días. Gritar todos los sueños que quisimos despertar. Perdiéndonos por la ciudad. De un video subido en YouTube en el año 2020. El tango Me han prohibido quererte. Música de Ernesto Rossi y letra de Carlos Russo. En la voz de Luz Adriana. Con los ojos y la sangre de llorar mi pobreza. Vengo a darte el adiós porque han dicho que yo busco en ti la riqueza. Me han prohibido quererte sin saber que me muero. Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor. Así sangra mi herida. Arranjarme del pecho este amor. Es quitarme la vida. Que castigo me rie. Me han prohibido quererte. Más le juro ante Dios. Defender nuestro amor. Más allá de la muerte. Música de Ernesto Rossi y letra de Carlos Russo. Me han prohibido querer, sin saber que me muevo, sin saber que el malo, que hay en todo mi amor, vale más que el dinero, como sangre en rosas y la flor, así sangra mi herida. Arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida, que castigos terribles, me han prohibido quererte, más seguro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte, más seguro ante Dios, defender nuestro amor. Más allá de la muerte. Continuamos con el dúo de tango nuevo, integrado por la pianista Marina Botti y la violinista Lola Pinchuk, Olga Pinchuk, que forman Lola Mora Tango. Escucharemos de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Escucharemos de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Adiós Nonino. Escucharemos de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Adiós nonino. Adiós nonino. Adiós nonino. Adiós nonino. Sincronización Andrea Oroz 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 Amor Sincronización Andrea Oroz 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 de al lado, ha vuelto la viva que un día se pueda, cuando no tenía quince primaveras, hoy trajo el purreo y lo han bautizado, por eso es que va a bailar, y lo consolerá. Acompañado por su guitarra, este cantante maravilloso que es Jesús Hidalgo, va a interpretar la canción que cantaré, un tango que compusimos junto al maestro Jorge Mónaco, Jesús Hidalgo, la canción que cantaré. Desierto de amores al son de un silencio, desojo cadencias detrás del cristal, afuera en la calle con sorda demencia, se trenzan los hilos del bien y del mal, al bemol de una tarde que habitas mi pecho, te ruego me cuentes un cuento de amor, alzame a una ronda de abrazos y besos, a ver si con eso enjugo el dolor. Despacito, despacito, las campanas van sonando, y aunque el alma esté llorando, la tormenta dice adiós, es acorde, es espejo de la vida, cruz de luz en la partida, ilusión que no se fue, el perfume de las cosas más sentidas, la pasión que sana herida, la canción que cantaré. Las manos desnudas cortejan al frío, la voz es navío que va sin timón, tan libre el aliento empaña los vidrios, con cálida bruma de este corazón, la vieja tristeza de Santa Caminos, el sol atrevido me quema la piel, se suelta un recuerdo, aquel que hace daño, y tanta amargura, se fuga con él. Despacito, las campanas van sonando, y aunque el alma esté llorando, la tormenta dice adiós, es acorde, es espejo de la vida, cruz de luz en la partida, ilusión que no se fue, el perfume de las cosas más sentidas, la pasión que sana herida, la canción que cantaré. De un video que encontré del programa Titanes en el tango, vamos a escuchar nuestro balance de Chico Novarro en la voz de Patricia Duarte. Centemonos un rato en este bar, a conversar serenamente, echemos un vistazo desde aquí, a todo aquello que pudimos rescatar. Y ahora, trabamos un balance del pasado como socios arruinados, sin rencón, hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Y el adiós abrió su herida, un año nada más, un año gris, que nuestro ayer duró una vida, lentamente fue creciendo la visión de la caída, las sombras del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar, mi corazón se abrió de par en par. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida, un año nada más, un año gris, que nuestro ayer duró, una vida lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. No ves, estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, perdona, no, no lo pude remediar, mi corazón se abrió de par en par. Nuestra cita es los jueves a las 12 del mediodía de Argentina por CancionArgentina.com bajándote las aplicaciones para iPhone o Android. También podés escucharlo desde la página y los videos quedan para que los puedas ver en cualquier momento en el canal de YouTube de CancionArgentina. Hasta la próxima.